Muy buenos días, jueves post-romería y prácticamente estrenamos el mes de mayo. Nosotros como siempre les invitamos a hacer un repaso esta vez a lo que fue nuestra fiesta que estuvo un poco pasada por agua pero en la que también pudimos disfrutar de un domingo de sol cuando la morenita salió de su santuario. Vamos a comenzar ya con este repaso en el que les vamos a resumir qué fue la romería de este año en la que pudimos ver el cerro lleno de peregrinos y devotos de la Virgen de la Cabeza llenando cada uno de sus rincones. También como les decimos, el sábado estuvo pasado por agua y desde primera hora el cielo amaneció encapotado anunciando unas lluvias que en pocas horas dejarían más de 10 litros aunque eso no impidió que todos los que se dieron cita a los pies del santuario disfrutaran de nuestra romería. Esto fue posible gracias al trabajo de muchas personas anónimas como explicaba el concejal de infraestructuras de nuestro ayuntamiento, Félix Caler. Que es así, ¿no? Como hay que empezar, dándole gracias a todas esas personas que de forma anónima que no se conocen al fin y al cabo somos nosotros los que estamos al frente mediáticamente hablando puedan dar la cara y el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Como no puede ser de otra forma que son los trabajadores del área de servicios de los cuales tengo que decir honradamente que estoy muy orgulloso por su colaboración y su entrega. Hay que tener en cuenta que, bueno, entre montaje y desmontaje se nos van en torno a unos 20 días de montaje, 15 días de desmontaje estamos hablando de unas 10.000 horas aproximadamente. Lo que cuesta montar todo lo que es toda la infraestructura tanto en el cerro como en la ciudad de Andújar. Y para muestra de todo lo que se vivió este año en el santuario van a poder escuchar ahora qué ambiente se respiraba momentos antes de la salida de la Virgen de la Cabeza. Un ambiente, como ya han podido escuchar, muy especial para todas las personas devotas de la morenita a las que se podía ver muy emocionadas como es el caso de Antonio Torres, concejal de festejos. Es súper emocionante ver tantísima gente y tantos devotos que, bueno, había estado acompañando a la Virgen en toda la profesión y ahora pues la recogida siempre, pues la verdad que es súper emocionante y la verdad que, bueno, es complicado describirlo con palabras. Y como no puede ser de otra manera, uno de los balances que hay que hacer estos días una vez terminada nuestra fiesta es el que se refiere a la cantidad de residuos que se han dejado en el cerro. Esto nos contaba el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andújar, Emilio Rodríguez. Bueno, en referencia al área de Medio Ambiente, pues todas las medidas que se han implementado este año, tanto novedosas o innovadoras, sí es verdad que han sido bien acogidas. En primer lugar, se han repartido a todas las carretas dos rollos de bolsa y un folleto informativo sobre, en fin, los impactos que generan los residuos que generamos en la romería. Todavía es muy pronto para saber cifras exactas de cantidad de toneladas de residuos, porque son toneladas. Además, una referencia muy buena para que la gente, bueno, la tenga un poco más visualizada. En la cabeza son 8.000 bolsas de 100 litros, de media, de lo que se vienen dejando de basura en cada romería. Entonces, bueno, es muy pronto, pero sí es cierto que, por lo menos, la subida ha sido más limpia que otro año. Y ya para ir terminando este repaso, les traemos otro balance, el que se ha hecho desde el Servicio de Emergencias del 112, que, según han informado, atendió este año 799 llamadas desde la activación del Plan Cerro, el viernes a mediodía, hasta que finalizó el lunes sobre las 9 de la mañana. Así, el Centro de Coordinación Operativa, el CECOP, gestionado por el personal del 112 de Jaén y por el Grupo de Emergencias de Andalucía, ha gestionado este año un 36% más de llamadas respecto al año pasado, cuando fueron 586 los servicios que se tuvieron que realizar. Y para cerrar este avance informativo, nos vamos a salir del tema romería para hablarles de un aniversario, concretamente el de los 25 años de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, AFA Andújar, que con motivo de esta celebración inaugurará hoy, a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, su exposición 25 años en la memoria. Y hasta aquí este repaso a lo que fue la romería de este año. Ya saben que todo esto se lo ampliaremos en nuestros informativos de la 1 de la tarde y de las 9 de la noche, pero mientras tanto se quedan con nuestra programación, que pueden disfrutar desde donde quieran y cuando quieran con nuestra aplicación, como también pueden seguir toda la actualidad de Andújar desde nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Disfruten del jueves. Radio Andújar. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información. Profesionales al useys. Profesionales al servicio de la información. En Its storing leuk Tulque Sw render roses exp located en el находedor. Profesionales al servicio de la información. nearly as Santarán Sociales. E Felicidades al servicio de lasaciones de la información. Gracias.